Muy temprano aquí en Zacatepec se informa que organizaciones cañeras han tomado el ingenio Emiliano Zapata por ahí de las seis horas nos informan, estaban convocados los productores de caña para tomar las oficinas el ingenio Emiliano Zapata y es que de acuerdo con información que se generó la noche de ayer los productores de caña de azúcar están buscando una nueva metodología del precio de referencia del azúcar para el pago de la caña. En un comunicado se informa que el día de ayer hubo una reunión del grupo de acuerdos del CONA de Zucar en la que participaron en esta reunión las dos organizaciones nacionales de cañeros la cámara azucarera y funcionarios de CONA de Zucar, SADER y Economía. Y es que dicen, dicen los productores de caña que la metodología consta de tres partes, el componente del precio nacional, el componente del tratado de libre comercio e IMEX, así dice el comunicado, y el componente de exportaciones al resto del mundo. Con esta combinación se determina el precio y el planteamiento de las organizaciones cañeras es contar con mecanismos que den certidumbre en lo que corresponda a los precios nacionales, previniendo que desplomes del precio del azúcar le pasen el costo a la caña de azúcar. En estas reuniones, dicen las organizaciones cañeras, estamos explorando propuestas que fortalezcan el actual sistema basado en el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados a cargo de la Secretaría de Economía. Y ya nos están llegando imágenes de este movimiento en el ingenio Emiliano Zapata, en donde se puede observar, pues, que por disposición de las uniones cañeras nacionales, CNPR, CNC, están tomando la fábrica de azúcar aquí en Zacatepec y, por supuesto, seguramente en todos los ingenios del país para obligar a revisar esta situación, para obligar a revisar este tema del pago de la caña. Los productores dicen están buscando un nuevo sistema en el que se considere un sistema informático para recabar precios de venta del azúcar, contar con un despacho consultor privado que realice un levantamiento diario de precios en las centrales de abasto del país y también integrar una comisión de seguimiento entre la CONA de azúcar y las organizaciones nacionales de abastecedores. Es lo que está pasando allá en Zacatepec. Estas son las imágenes, ya le digo, de esto que ocurre muy temprano en el ingenio Emiliano Zapata. Las dos organizaciones cañeras están ahí participando en esta toma del ingenio Emiliano Zapata allá en Zacatepec. Vamos a ver cuál es la respuesta de los industriales. Aquí hay que decir que los propietarios de los ingenios, las autoridades federales son las que tienen que intervenir, determinar, cambiar esta situación que están solicitando los productores de caña. Y al respecto, esto es lo que dice el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNPR, Pedro Campo, acerca precisamente de este movimiento. Ingeniero Pedro Campo, Presidente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNPR. ¿El motivo por el que están tomando estas instalaciones? En apoyo a nuestra organización hermana, la cual nosotros lo que queremos es que se está negociando la nueva metodología en el pago referente al pago a los productores de caña. Hoy la realidad es que el SNIM está ya obsoleto, ya no es confiable, se está buscando una metodología diferente. Hay varias propuestas. Nuestro líder nacional, ingeniero Carlos Blacayer, habla de tener un despacho que se verifique precisamente que los datos de las centrales de abasto sean los veraces, sean los correctos, que existe una banda de equilibrio si los industriales quieren crecer en producción de azúcar. Bueno, que vaya a costa de los industriales, que se venda a ritmo de producción, pero no afectando a los productores. Muchos industriales hacen inversiones o son ingenios. En el momento que empieza la zapra, pues lo que ellos quieren es recuperar su dinero y vender el precio a como sea. Nosotros tener una banda de equilibrio en la cual para abajo nada, para arriba todo lo que sea en favor de los productores. No solo a nosotros, estos a nivel nacional lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Los insumos como es el fertilizante, como son los pesticidas que usamos, todo ha ido para arriba. El tema es que el precio, bueno, aunque somos de los mejores, también se ha estancado en un momento. Nosotros lo que queremos es el equilibrio, una estabilidad para que nosotros sepamos más o menos en qué precio vamos a estar. Si nosotros hablamos de una metodología diferente, hablamos de una banda de equilibrio para el pago, yo creo que vamos a hablar. No puede decirse un precio de garantía. Nosotros solicitamos cambiar la metodología del pago a los productores de caña. Eso es lo que los líderes están haciendo a nivel nacional. Es un paro a nivel nacional. Es un paro a nivel nacional. Nosotros lo que queremos es precisamente eso, den apoyo a ellos, el cambio de la metodología para que las cosas sean mejor en beneficio también de los productores.